Con mucha energía, muchísimas gracias de Steffi por estar aquí junto a nosotros, como lo dijimos, nuestro querido Mirri Tiri Quintini ya se encuentra de vacaciones, así que bueno, nos acompañará mi querida Steffi. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Gracias, gracias chicos, bueno, ya les había agradecido previamente y bueno, hoy día tenemos muchas cosas súper buenas, súper impresionantes. Tenemos la pregunta del día, vamos a tratar un tema que creo que a muchas y a muchos también como que nos afecta un poquito. ¿Con qué opinión? ¿Qué dice usted gordito? ¿Qué opinión? Háramos la pregunta. Vamos, ¿cómo le vamos a para todos? Muy bien, pregunta del día, señoras y señores, ¿tienes miedo a envejecer y por qué? Inicimos con un caballero, porque normalmente las mujeres, no sé. Soy minoría hoy, sí, mucho, 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 indudablemente. ¿Tienen miedo a envejecer? Sí, por supuesto, claro que sí, porque no es alaja para nada, ¿no? Uno ya va perdiendo sus facultades y sobre todo porque es complejo lo que uno va viviendo en el día a día, no es, es complicado el proceso de asimilar cuando tú vas viendo a tus familiares cercanos en su proceso de envejecimiento, no es fácil asimilar eso, entonces obviamente sabes que a ti te va a llegar porque es inevitable, ¿no? Es lo único inevitable este proceso de envejecimiento y la inevitable muerte para lo único que estamos aquí, que lo único inevitable es eso, entonces sí, es complejo, obviamente que te da mucho temor el no saber cómo vas a llegar y en qué condiciones vas a llegar. Pero gordito bello, a usted le da miedo envejecer no por la parte física, por la, o sea, como por la parte de que vas perdiendo obviamente poco a poco sentidos, de que todo se vuelve más complicado, ¿por la parte física le afecta o ni un poquito? Sí, claro, sí, 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 pero o sea, pero no por la parte estética, no por arrugada. Estética, claro, eso me refiero a la parte estética también. No, 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 no por porque me voy a arrugar, no, en absoluto, en absoluto, arrugas, canas, no, 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 en que se me complique la movilidad, en ir perdiendo facultades, eso me preocupa. Este sí. ¿Sabían, sabían que tiene un nombre esto? Claro. Y lo vamos a tratar más adelante con un psicólogo, se llama la midorexia, así que si usted es de esas personas que le tienen miedo envejecer, que creo que algunos tenemos ese miedo, entonces vaya pensando, averigüe un poquito en Google para que sepa exactamente de qué se trata y bueno, y después con el especialista lo iremos tratando para ver cómo evitar, porque no tenemos otra que ir para allá, vamos todos a envejecer, a todos nos va a salir canas, a todos nos va a lo que sea. Pero siempre es muy importante, ojo, el estilo de vida que llevemos para que nuestro envejecimiento sea más tarde. ¿Qué les parece, chicos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que yo amo hacer ejercicio, es una de las cosas que a mí más me gusta, pero siempre en mi cabeza, mi objetivo y siempre lo que digo es, Dios mío, hago ejercicio porque lo que deseo con todo mi corazón es obviamente poner de mi parte lo que esté en mis manos para que mi vejez sea lo más sana posible. Pero yo sí tengo que aceptar, no voy a mentir, yo sí tengo miedo a las arrugas, yo sí tengo miedo a todo ese proceso que también se ve en la parte física. Yo estoy de acuerdo con el gordito porque, claro, vas perdiendo un montón de cosas cuando los daños van pasando y eso yo creo que la gran mayoría sí sentimos cierto miedo, tal vez ciertas enfermedades que se pueden ir presentando con el paso de los daños y eso es, Dios mío, o sea, inevitable en muchos casos. Y con el paso de los daños simplemente estas cosas van pasando, pero también yo sí le tengo miedo en la parte física. No les voy a mentir, lo que esté en mis manos, lo que pueda ser, tal vez una cosita por aquí, una cosita por acá, mientras no sea una transformación de las que hemos visto y decimos muchas veces que es una exageración. Pero si por ahí le puedo dar una ayudita, yo sí lo hago. Lo que pasa es que las ayuditas son buenas siempre y cuando no sean muy invasivas porque eso también ya después cambias completamente y no. Por eso siempre es bueno protegerse del sol, ponerse un bloqueador solar, lavarse la cara con agua fría, eso lo recomiendo mucho en mi Instagram. Hacer esas cositas para no envejecer tan rápido, sino, como les digo, retardar eso. Pero sí, yo también, Cari, tengo miedo, miedo al tema del envejecimiento. Nos pasa más a las mujeres, eso también yo creo que tenemos que preguntarle a nuestro especialista, a Mauricio Batallas, que con él vamos a conversar el día de hoy. ¿Nos pasa más a las mujeres? Las mujeres tenemos como un poco más de miedo, tal vez, por la presión esta por la sociedad o simplemente porque somos más vanidosas o qué es lo que sucede. Claro, que ya tener este trastorno es totalmente diferente a tener, obviamente, cierto... Un lógico miedo. Claro, un lógico miedo a ya pasar al trastorno. La pregunta del día está y, por supuesto, ya nos llegaron algunas respuestas de nuestros televidentes. ¿Qué dicen por ahí? Sí, porque la vejez viene con problemas de salud. Obviamente es lo que decíamos y lo que mencionaba nuestro querido gordito, que sí, claro que sí. Los problemas de salud yo creo que son una de las cosas que más nos pueden, nos pueden asustar. Ahí dice... ¿Y sabes qué es lo más común? Es de esta, perdón, solo un ratito. Si estoy bien con esta respuesta. Me fui de la... A ver, sigue, sigue este. Yo creo que una de las cosas más comunes cuando te van pasando los años y que te vas dando cuenta de que ya pasaste de los 30, 35, es el cansancio. Ya no es lo mismo tener 20 que tener 35, 40. Cada década te va a marcar. Exactamente, te marca. Para los 20 tú podías irte a farrear, te acostarte a las 4 de la mañana y te levantabas a las 6. El chuchaje que da era una semana, amiga, una semana de chuchaje. Exacto. Ahora, olvídate, te acuestas a las 12 y a las 6 ya no te puedes levantar. Yo tuve, yo tuve, les voy a contar algo, yo solo el sábado, tuve el sábado infernal, ¿De trabajo? No, no, tú no sabes infernal. No, no, salí. ¿Le picó la araña? Bueno, la araña fue, antes estoy fregado el pie, no sé, supongo que es una araña que me tiene loco, con una picadura en el pie que me estorba, no me deja ni caminar bien en la cosa porque me pica demasiado. El tema fue el siguiente, yo salí, me fui de paseo, choripanes, cervecita, toda la cosa, pero la noche tuve una noche infernal por el colon y todo fue porque he tenido muchas preocupaciones y un colerín que tuve el viernes, usted sabe, mi cari, tuve un colerín del San Flautas que me afectó el colon y pasé un sábado infernal. Entonces ya son las cosas que se te van presentando por la edad y en general la edad también te va dando este tipo de cosas y en realidad la vida es una lotería, ¿te das cuenta? De un día, de la noche a la mañana te puede dar, Dios no quiera, un problema, un accidente cerebrovascular y se acabaron tus condiciones físicas en un minuto. Es por eso que es tan importante el estilo de vida que llevemos, nuestra alimentación, lo que comamos, el hacer ejercicio, como decía Kari también, todas estas cosas, tener momentos de meditación porque eso también es súper importante, la creencia que usted tenga, pero tener un momento en paz, sentarse, relajarse, tener un momento espiritual, todo ese tipo de cosas a usted le ayuda para que su envejecimiento sea más tarde y que tengan una buena calidad de vida. Uno tiene que meterse mucho en la cabeza de que el estilo de vida que yo llevo hoy es lo que me va a suceder en el futuro cuando sea viejito. ¿Cómo voy a vivir yo cuando sea viejito? Ahora se oye casos aislados, pero se escucha, ¿no? Casos aislados que le pasa a deportistas, maratonistas, futbolistas, gente, deportistas de alto nivel con muertes súbricas. Pero el estrés también, gordito, ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. Son casos aislados también, casos de estudios también, pero la vida es una lotería, digo yo, ¿no? Es compleja la situación, obviamente hay que tener todos esos consejos que ustedes nos dan, pero la vida termina siendo una lotería que puede cambiarte en un segundo. Por eso es lo que decía, ¿no? Lo que está en mis manos, porque ya yo creo... Que de mí no falte. Claro, yo creo en Dios, entonces lo que Dios obviamente haga con mi vida, pero lo que está en mis manos, que es bajarle dos rayitas al estrés, tratar de alimentarme lo más sano posible, realizar ejercicio. Obviamente que lo que esté en mis manos, pues yo lo voy a hacer y queremos que usted también nos cuente, queremos que usted responda la pregunta del día. Lo puede hacer a través de nuestro WhatsApp que está en pantalla en este preciso momento o también en nuestra red social, en Instagram, ya lo sabe. Comente, por favor, que nosotros queremos leer sus respuestas. De aquí también tenemos otra y dice, por el trabajo, se vuelve mucho más complicado conseguirlo. Qué triste. Y eso también hay que hablar, y al menos en nuestros países que ya llegas a cumplir, ¿qué? 45 años, máximo 50 y ya chao, ya no puedes conseguir un empleo. También se vuelve complicado, ¿no? Con el paso de los años. Ojalá con los años esto cambie, porque por ejemplo en Estados Unidos tienes abuelitos que consiguen trabajo sin ningún problema, o sea, porque nuestras capacidades intelectuales continúan. Entonces, sí, dar oportunidad a la gente nueva, pero también contar mucho con la experiencia que tiene la gente más adulta de los 40, 50, como tú decías, digamos a los 40, Dios, yo ya voy a los 40. Yo ya pasé los 40, yo ya pasé los 40, imagínense. Este padre, compañeras, ya me quieren jubilar a mí ya, a 49 años que me quieren jubilar. O sea, jubílenme, pero ya, o sea, y es ya. Ahora entonces me sentiré el querubín del programa. ¿Cuántos años tienes desde este fin? Yo tengo 42. Ah, gordita, me siento el querubín del programa. Muy bien, querubina. Soy la joven querubina del programa. Por eso te digo, ya vamos pasando, vamos pasando los años y a uno le cuestan ciertas cosas. Ya no es lo mismo que hace 20 años, pero calidad de vida, señores. Estilo de vida, coma bien, coma frutitas, verduritas, coma... Exacto, lleve una vida relax también, no se estrese por todo. No pelee con el marido, por favor, no pelee con la esposa. Hágale caso, la esposa tiene razón. Muy bien, pero no se... Si no divorcies, hoy será feliz. Pero bueno, que todo se tenga. Ven, ven, ven. Y es hora de Sabor Internacional, he dejado hoy el personaje de Tufik, me, me, Tufik. Sí, señor, y ahora sí estamos ya, acá en Sabor Internacional, con este sabor increíble. La buena paisa, bienvenidas, damas, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Oiga, ¿qué nomás nos han traído? Oiga, primero veamos esto, todas estas delicias para que nos las presenten antes de la receta del día. ¿Qué nomás hay aquí? Bueno, Esteban, pues hoy les traemos desde Medellín, yo soy paisa, no sé si me delata el acento. Venimos con empanadas de carne. Rico. Empanadas de pollo. Rico. Esto es para los que nos gusta la carne, pero también hay la opción para los que no les gusta la carne, hay de queso, de champiñones. Tenemos arepas de, también tenemos las arepas de maíz, estas son maíz molido, que acaso no es de harina, sino que son maíz, son libres de gluten, todo es libre de gluten. Riquísimo. Riquísimo. La carne, podría decirse cauchosa, media babosa. Ya. Correcto. Entonces ya tenemos huevos cocidos, igual bien duros, que nos quede la yema bien cocinada. Igual otro secreto, pues para los que no sepan, para que el huevo no se les salga la clara, la yema, los ponemos a cocinar en sal. Perfecto. Para que no se les dañe el huevo, mejor dicho. Perfecto. Ya tenemos, la salsa hacemos básicamente, bueno, así nomás les digo, con una base de reprito, de cebolla, tomate, unos condimentos colombianos. Ya. Entonces eso es. Esa es la manera, entonces vamos avanzando con ese primer pasito para hacer entonces esta rica papita y deliciosa. Por favor, paso número uno, ¿y dónde están ubicados? ¿Cómo se hace para pedir todas estas deliciosas para ir a probar estas maravillas? Bueno, nosotros estamos, nos ponen a encontrar por Instagram como La Buena Paisa, igual en Facebook como La Buena Paisa, o en servicios a domicilio, desde las seis de la mañana atendemos para el cafecito de aquí, por si se les ocurre en la mañana, desde las seis estamos trabajando al número 099-250-4179. Ahí lo pueden ver, está en pantalla, vean, para que usted haga ese pedido. Recomendadísimas. Esta es la manera, pues usted haga el pedido y disfrute. Adelante, entonces, procedimiento, ahora, paso número uno, por favor. Aquí con Robo nos va a ayudar, ella, mi amiga. Ministro, entonces, Robo ahí, hágalo. Bueno, la carne, voy a decir, necesitamos cocinar la carne que quede suave, lo más suave posible. Correcto. Para la carne, es importante no cocinarla en demasiada agua porque queremos que el caldo nos quede sustancioso. Y concentradito. Sí, porque es el fondo, ese fondo es importante. Perfecto, entonces. Ya, hágale sin miedo. Cocinamos, ponemos toda la carne. Perfecto. Le ponemos pimiento, le picamos pimiento. Correcto, entonces, ahí va a ir con pimiento, con ajito. No, necesariamente no tiene que ser finito ni nada porque luego solo necesitamos el fondo, lo que quede. La sustancia, como decimos en Colombia, pues nosotros llamamos. Perfecto, entonces, lindo, vea. Le picamos, ya, es temática. Perfecto, no se preocupe, no tiene que ser finito, es que es finito para probar todo eso. Entonces, ahí va a ir picadito y todo sabroso para que agarre ese saborcito. Bueno, como saben, yo no soy cocinera, yo realmente aquí le ayudo a mi amiga en lo que pueda, cuando pueda. Así que, bueno, pues van a conocer un poquito de mis pocas dotesculinas. Qué lindo, ahí va entonces, con el pimiento y con la cebolla. Eso es lo que hace la amistad. Claro que sí. Perfecto, entonces, primer paso será cocinar bien la carnecita para que coja todo el sabor. Sí, la alineamos con pimiento, con cebolla, con ajo, con comino, con sal. Ya. Vaya poniéndole, dice, por ahí. Ok, vamos poniendo. Sal, el pimiento, el comino, todos los ingredientes para que vaya quedando bien esa carnecita. Ahí va la cebollita también. Son riquísimas nuestras queridas empanadas, sí. Buenazo. ¿Cuánto tiempo, hace cuánto tiempo empezaron? A ver, desde el 2019 ya empezamos. Realmente empezamos en los bares del colegio. Ya. Distribuía los colegios para los de los chicos y todo. Porque son, es decir, creerían que es mucha grasa, pero no, son sequitas, no tienen entonces. Qué rico. Pero ya luego llegó la pandemia y nos tocó expandirnos. Digamos que hay que ver el lado positivo a todos. Por esa parte nos hizo expandirnos lo que es para... Ok, mi pavo, ¿estará bien este tamaño? Bueno, nos hizo expandir, entonces hacemos ya para trabajar, atendemos los domicilios. Perfecto, muy bien. Igual eventos sociales, podemos atender, hacemos para los cumpleaños, nos saben pedir arepa, nos dicen... Por eso traen empanadas de diferentes tamaños, porque nos piden para bocadito. Oye, ¿desde cuánto tiempo más o menos tiene que quedarse ahí en cocción la carnita? Bueno, más o menos unos 15 a 20 minutos, porque tiene que quedar súper suave. Y las secretas acá no es que quede suave, sino imagínense... No hay problema, vamos a dejar que la carne vaya quedándose ahí, que se vaya cocinando, porque el objetivo es que quede así, como esta que ya vino acá, que ya está tiernita, suavita y de mecha. Oiga, pondránme caroncita también, pues, esa es de medicina, ñaño, pondránme caroncita también en el segmento, lindo. Entonces, ¿cómo les digo? La carne entonces está fría. Sí, no quiere quedar muy fría, como va a tener... Tibiecita. Tibiecita, como les digo, porque si le hacen muy caliente, se pone babosa. Babosona ahí, amigo. Así media. Ese es mi rey, vaya ahí. Le aplastamos que nos quede hecho un puré sequito. Sí, yo le voy a conseguir un bowl más grande para que esté más cómoda, mi amiga linda, acá está, permítame. Claro, este Vitan ya conoce la cocina. Claro, pues, dueño de casa. Ustedes también están en la casa, agarren lo que necesiten, nomás con confianza, pues, ahí van a estar mucho más cómodas para trabajar bien. Entonces, vamos a dejar esto en suspenso, a majar la papa bien, que debe estar tibia. La carnita está ahí en cocción, lo vieron con ajo, con pimiento, con cebolla, con sal, con comino, hasta que quede suave, tierna, hasta que se pueda desmechar de esta manera, así que quede muy tiernita, muy suavita. Y vamos a regresar a ver cómo va a quedar esta papa, que definitivamente es una de mis recetas favoritas de la cocina colombiana, y en este caso, la cocina paisa. Pausa y volvemos. No se lo pierda. Hoy está la buena paisa. Le pueden hacer sus pedidos, busquen en las redes sociales, porque tienen todas estas delicias. Ya venimos. No me vuelvas a llamar, acabo del celular. De lo tóxico que eres el niño. Gracias, gordito. Así es, vamos avanzando con nuestro programa. Y hoy venimos cargados de cosas muy positivas para las chicas, para las mamis, para las mujeres, para aquellas personas que quieren hacer ejercicio, cuidarse su piel, cuidarse sus manitos. Y estamos aquí con una persona muy especial, Daniela Rojas. Ella es especialista en uñas, y ella nos va a contar un poquito de cómo cuidar nuestras manitos, cómo cuidar nuestras uñas al momento de hacernos estas tendencias. Tenemos unas tendencias espectaculares. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad vamos a traerle aquí, a toda nuestra comunidad de uñas, un reforzamiento con poligel en una uña natural. Ok. Esto es lo más recomendado ahorita para todas las personas que tienen estas uñitas súper frágiles y quieran tener un poco más de fuerza. Perfecto. Eso lo hacemos con este poligel que está causando furor en este tuyo. Así es, poligel ustedes deben haber escuchado en algunos lugares. Entonces, vamos a mostrar por aquí cómo funciona la técnica, ¿no? Daniela, coméntanos un poquito. Kari también nos va a comentar un poco sobre el tema de las uñas que vemos aquí. Daniela es especialista en estas nuevas tendencias de poligel. Así es, Dani, cuéntanos un poquito cuál es esta tendencia. ¿Qué es lo que se hace con el poligel? ¿Cualquier mujer puede colocarse estas uñas? Sí, está para todo el mundo, desde adolescentes hasta señoras mayores podríamos usarlo. Es súper dócil, está una nueva tecnología. Estamos enamorados de este producto porque ahorita todas lo quieren. Ahorita vamos a hacer un reforzamiento que viene siendo como una capa en la uña, una capa muy delgadita que se va a ver súper natural en la uña natural. Valga la redundancia. Es un procedimiento súper rápido, tarda aproximadamente 40 minutos, una hora, dependiendo. Súper sano, súper recomendado para mí. Dani, una consulta. Yo estoy ahorita confundida. ¿Cuál es la diferencia entre el poligel y la uña acrílica? Porque también tenemos esta otra tendencia que se estilaba hacia algunos baños, pero ahora esta es como la nueva. ¿Cuál es la diferencia como tal? Sí, el acrílico viene siendo un producto, el cual también está en uso, es lo que más conocíamos, pero vino el poligel a imponerse. El poligel viene siendo la mezcla de gel de construcción y el acrílico, también se llama como acrigel. El poligel es el nombre comercial. ¿Y cuáles son como esos beneficios para nuestra uña? Porque yo creo que una de las cosas que más miedo tenemos las mujeres es como, se va a maltratar mi uña, se va a dañar mi uña, ¿qué es lo que sucede con nuestras uñas? ¿Es mucho más suave este poligel al acrílico? Sí, lo veo a diario. Es más dócil, pesa mucho menos. Ah, ok. Sí. Aquí podemos ver también el resultado, ¿no? Para que vayamos conociendo un poquito más. Sí, es más dócil, es una técnica más rápida, no desprende olores fuertes, como por ejemplo el acrílico. Eso es bueno. Sí. A la hora de limar es mucho más suave. ¿Ya? Sí, es muy bien recogida. Y por ejemplo, cuando la uñita ya va creciendo, ¿viste? Empieza a... El crecimiento, claro, su huequito que queda. Se ve un huequito. ¿Cómo haces? ¿Tú haces un relleno o retiras todo para volver a hacer el procedimiento completo? En caso de que la clienta desee seguir con el producto o el material, el sistema de su uñita, se le hace un relleno y en caso de que quiera retirarse, se la retira. Es muy recomendable, chicas, de dirigirse a un profesional a hacer el retiro adecuado de todo producto. Puede ser poligel, acrílico o pintado permanente. Exacto. Es muy recomendable que vayan a un especialista porque si nos arrancamos comúnmente con los dientes... A mí me pasa esto muy salida, me empiezo a arrancar así la uña. Se puede descascarar, ¿verdad? Se puede descascarar. Sí, entonces ahí se nos van capitas o pliegues de la uña, que es donde debilitamos full, full, full. ¿Cuáles son esas recomendaciones como las que nos acabas de dar en este momento para el cuidado de nuestras uñas y también de las uñitas de poligel? Bien, recomiendo mucho esfoliar la mano una o dos veces por semana. ¿Con qué? Mucha hidratación. ¿Con qué? Esfoliante de esfoliantes especiales para manos. Igual las cremitas ideales para las manitos, porque las manitos a veces, como todos somos amas de casa, todos terminamos lavando los platos. Recomiendo mucho que usen un guantecito para que, o sea, nos procesamos de todos esos productos químicos los cuales son súper abrasivos. Sí, exacto. Sí. El largo puede, perdón, solo me diste una cosita que estoy viendo ahorita, el largo puede ser del que yo quieras o tiene un largo. Sí, sí, siempre y cuando se puede colocar tip, con el poligel se puede hacer las uñas con tip, se le puede colocar moldes para esculpir y ahorita ella va a ser como un alargamiento ficticio, un poquitito. Y puedes hacer, por ejemplo, haces un diseño ahorita, le pones unas florcitas, unas rositas y después sobre la misma, el mismo acrílico puedes borrar ese diseño y hacer otro. Por supuesto, a la hora de que la clienta se vaya a hacer su relleno, ella pues se le quita todo el pintado antiguo y ella también va con un diseño nuevo. La capa, la capa que queda es delgadita. Súper delgadita. Sí, eso también quería saber porque a veces el acrílico te quedaba como que muy gordito, muy pesado. No, sea cualquier producto, acrílico, gel o poligel, el acabado debe ser delicado. Es como la experta hace su trabajo, básicamente, sí. Puede ser. Sí, puede ser que le deje un poco más grueso, pero por ejemplo, en este caso estoy viendo que lo hace como tan a detalle que, claro, la deja como súper delgadita. María es súper profesional, de verdad que sí. Y otra consulta, ¿hay dolor al momento de que te pasen el esmeril? Ay, importa, qué viva. ¿Hay algún tipo de dolor? ¿Podría causar alguna molestia? Tiene que ser indoloro. Ya. Tiene que ser indoloro al menos que la persona... Tanto en la aplicación como cuando te quitas del producto también, en el caso de que ya necesitas quitárselo. Tiene que ser indoloro al menos que la persona ya venga con problemas, por ejemplo, que se haya quitado el esmalte de una manera incorrecta o el producto, entonces ya como está débil la piel, puede que al colocarle el producto nuevo y al llevar a lámpara se le caliente un poquito, le duela un poquito. Perfecto, Dani, como para finalizar la entrevista, ¿cada cuánto tiempo yo debería sacarme las uñas para que descansen un poquito mis uñas y volverme a colocar? ¿O no puedo hacer eso y puedo seguir así el resto de mi vida? Puedes seguir así el resto de tu vida. Ok. Pero he escuchado mucho que dice que para que las uñas descansen. Respiren. Respiren mucho. Respiren, oxigenen. Oxigenen, ahí está que nos... Acaba de corregir el término porque todas o la mayoría decimos, no me voy a quitar para que las uñas respiren. No es así. Es para que las uñas... Sí, porque las uñas, obvio, no, no respiran, pero uno lo dice así. Es para que las uñas oxigenen. Muy bien, pero en todo caso nos cuentas que no es necesario, que lo podemos colocar. Es un producto que va como muy amigable con nuestras uñas. No es necesario siempre cuando vayas a un profesional. Perfecto. Sí, siempre cuando te dirías a un profesional. Perfecto, chicos. Gracias, Dani, por estas recomendaciones. Ya saben, si ustedes desean hacerse una aplicación de estas tiendas sus uñitas, pueden buscar a Dani sin ningún problema. Tienes también, por favor, los contactos de en este momento están en pantalla y también tu Instagram. Porque ahora la gente toda busca por Instagram. Así es. Está en Instagram. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando hasta ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen hambre? Todos aquí en el set tenemos hambre y es que vamos ya con nuestro segmento de sabor internacional. Así que le dejamos el paso a nuestro gordito querido porque esa comida nos está haciendo unos hojitos increíbles. Ya después vamos a probar y también queremos... Y recuerdan cómo había avanzado este proceso. Pues la papa ya está perfectamente majadita, bien aplastadita. Pero ahora queremos ver cuál es ese segundo paso. Recuerden, la papa debe estar tibia. Volvemos. ¿Qué papa nos recomiendan utilizar? La chola. Definitivamente la chola porque no se te... Hay papas que se hacen cristalinas y no se pueden pisar bien. Entonces ya cuando tenemos hecho el puré, como pueden ver, no es un puré mojado. No es como el puré muy suelto, es sequito. A ese le vamos a agregar primero la salsa. Esta salsa tiene cebolla, tiene tomate y otros condimentos. Los cuales ustedes pueden en tu casa ir viendo... A gusto de cada quien. No es una salsa de... Hay paladar cada quien, uno tiene diferente, entonces... Un sofrito rico el de cada quien, perfecto. Entonces le vamos a mezclar la salsa en la papa. ¿Por qué hacemos primero así? Para que la papa nos quede de un solo color, porque no nos quede así. Mezclamos lo mejor posible. Por eso es importante que la papa no quede muy mojada, porque como ven la salsa la humedece. Entonces tendrán cuidado. Y además, mientras más se quita la papa, va a coger más sabor con la salsa. Claro. Correcto. Vean esa maravilla. ¡Ay, qué rico! Ahí le pueden ver que si les falta un poquito de sal, si les desea un poquito más de pimienta, ya al gusto de cada quien. Oigan, ¿no? Qué rico, qué maravilla. Vean. Entonces nosotros ya... Y a estas empanadas y a estas papas rellenas, empanadas y todo lo que has espado, nunca le falta nada. Es el toque perfecto. Buenas, buenas. Oigan, ahí huele, huele esa salsa. Qué maravilla. Y estamos preparando un rico cafecito colombiano también, ¿cierto, Pau? Sí. Buenísimo. Es que hay ahí casi, casi listo. Hay que venir con todo, pues, porque si no... Esa es la manera. Mira, miren nada más cómo va tomando color esa papita. Ya, ya quedó. Entonces ya vamos ahorita a mezclar lo que es la... La carnecita desmechada. Ya está desmechada, está súper rico. Miren, no se olviden, ¿no? La carnecita se cocina con ajo, con cebolla, con pimiento, con sal, hasta que quede súper suave, súper tierna y se pueda desmechar de esa manera. Y lleva una cantidad adecuada, generosa, para que se mezcle ahora con la papa. O sea, no es una papa vegetariana, esa es su ave maría. Claro, que tenga todo lo justo y necesario. Claro, que se sienta. Igual ustedes la pueden hacer si desean de pollo. Hay quienes no les gusta la carne roja, la pueden hacer de pollo. Lindo. Igual... A gusto de comenzar. Sí. Igual el pollo, para el pollo no cocinar demasiado el pollo, porque se desmenuza demasiado y se pierde. Entonces, con ajo. Genial. Genial, esa es la manera. Entonces, ahí se va mezclando esa maravilla. Miren ustedes, qué rico hasta que quede espectacular. Ahora bien. Ya tenemos hecha la, digamos, el relleno. Entonces, ahorita nos falta algo que la papa rellena no le puede faltar. El huevito duro. Ave María, el huevo. Ahí va el tamaño. Miren, más o menos una... Casi una pelota de tenis, ¿no? Sí. Sí, la papa, estas... Estas papas son contundentes. O sea, te sirven... Como para un buen desayuno, ya saben. Con eso queda quieto. Sí. O sea, dicen, buena paisa, queremos a papas rellenas para las ocho. A las ocho le llegan las papas. Lindo. Ay, imagínese para el café. Ahí está. Vea eso. Ponemos... Entonces, ya tenemos hecho una canastita. Lindo, miren. Pueden ver. Ponemos el huevo. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El huevo. No puede faltar. No puede faltar el huevo. Ahí, Flam. La tapa. Le vamos tapando. Queda una pelota. Lindo. Le vamos dando la forma que nos quede. Es un poco más de una pelota de tenis, déjeme decirle. Sí. Ahí está. Un poquito más de una pelota de tenis. ¿Cómo dígale? Y se forma muy bien. Lindo. Y ahí luego se le va a pasar por esa preparación, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer una... Eso le vuelvo a costar en un segundito, porque antes, mi querido Carlitos Parreño, les voy a contar algo que es muy importante. Y ¿sabe qué? Se lo voy a contar al Dieguito. Vamos a hacer lo que es la cobertura para la papa rellena, para que cuando el momento en que la pongamos al sartén, a freír, no se nos... Obviamente la papa no se nos salga ni nada. Perfecto. Vamos a poner harina de trigo. Harina de trigo. Almidón de yuca. Perfecto, almidón de yuca, bien. Eso es un secreto, sin ver si por qué. Eso le va a dar una suavidad lindísima. Le da suavidad y aparte de eso, hace que no se... No se... ¿Cómo decían? Se chupe el aceite, se empape. Le permeabiliza un poco, sí. Sí, el almidón de yuca es un muy buen producto. A este le vamos a agregar un condimento colombiano. Ya. Le agregamos un poco de sal. Le agregamos un poco... Perdón, el huevo. Ya. Aquí el huevo es indispensable. Un huevito crudo ahora sí. Sí. Para hacer como una masa para freír, ¿no? Sí. Genial. Esta mezcla no nos debe quedar muy aguada y tampoco muy espesa. ¿Por qué no? Nos debe quedar una cucharita. ¿Claro? Espesa. Entonces, nos debe quedar, mezclamos. Lindo, vean. Ya, vamos a mezclar. Ya, vamos a mezclar. Ya sea el de pollo, el de carne. Eso sí debe estar bien fríecito para evitar los grumos y que sea mucho más fácil el momento de incorporar. Sí, aquí sí tenemos que mezclar súper bien porque como pueden notar ahorita está grumosa. Y por eso por ahí se pasa la papita y a freír en aceite en la temperatura óptima para que no chupe mucha grasa. Eso sí. Y como es frítera profunda, sí una generosa cantidad. Ya, porque si no se nos implina la grasa en la papa, por más que... Y eso, ajá, eso lo vamos a ver más adelante. Mientras la masa toma toda la textura adecuada y apropiada, luego solo pasará por ahí la papita y se va al aceite en la temperatura perfecta que lo veremos aquí en vivo cuando son las 10.37. Pero mientras eso sucede, nos vamos a ver a Kari que tiene, claro que sí, el consejo adecuado. Lo que estábamos esperando en esta mañana, mi Kari, cuéntenos, por favor. Claro que sí, mi querido gordito, para acompañar esta papita, nada mejor que C-Café Golf porque tenemos una noticia riquísima que contarles. Hay un café que aquí nos encanta a todos, es el nuevo C-Café Golf, un café liutilizado con más aromas, más sabor. C-Café Golf, el café como te gusta, tienes que probarlo ahora. A nosotros nos encanta. Este es mi segunda tosita de café, por supuesto, me encanta. Vamos a disfrutarlo y es una delicia y voy a aprovechar para tomar mi cafecito mientras les voy leyendo los mensajes que nosotros tenemos. Y dice así, la pregunta del día, ¿tienes miedo a envejecer? Tenemos ya algunas respuestas que se las voy a leer. Por aquí nos mandaron unos mensajes y dicen, dicen que los años no vienen solos, vienen acompañados de arrugas, dolores, canas y enfermedades. Pero qué importa si estamos vivos disfrutando del amor de nuestros hijos y lo más bello, el amor de nuestros nietos. Tenemos más respuestas y dicen, buenos días chicos, excelente programa, el proceso de envejecimiento es normal e inevitable. Por eso hay que vivir todo a su tiempo para cuando nos llegue la vejez de estar en óptimas condiciones. Es una buena alimentación, deporte, una vida espiritual en paz. Por supuesto, hace que te mantengas más joven y bella y así es, así estés ya viejita. Tenemos más respuestas y dice, hola chicos, buenos días. Si el miedo a tener achaques y a ser sincera, algunas arrugas aún siempre me han dicho que soy roba años. Muy bien, perfecto, qué suerte ser roba años. El tiempo nos pasa factura, pero envejecer es parte de la vida. Lo importante es tener un estilo de vida saludable y poder hacer todo sin restricciones a cualquier edad física, mental y por supuesto psicológica. Pienso, pienso, pienso dice, bueno no sé, ahí a envejecer, pienso que envejece, no tiene miedo a envejecer. Es ya no, lo que le da miedo a envejecer es ya no poder rendir en el deporte que es lo que le gusta mucho. Sí es complicado envejecer cuando uno no se ha cuidado y aparecen enfermedades que ya nos hacen enfrentar hasta el final de nuestros días. Ese es uno de los mayores temores que tiene la mayoría de las personas que nos han escrito hasta este momento. No la parte física más la parte que comentábamos hace un momento, estos achaques, las enfermedades y todo lo que va sucediendo con el paso de los años. La recomendación es siempre lo que esté en nuestras manos. Deporte, buena alimentación, bájele dos rayitas al estrés y seguramente así va a tener una vejez mucho más linda. Nos vamos de una pausa comercial y ya regresamos con más. Usted lo está viendo, saboreando la mañana para pasarla bien. Ya venimos. 10.47 de la mañana y nosotros continuamos con más. Queremos dar la bienvenida a Mauricio Batallas. Mauri está de regreso, nos encanta tenerlo aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que personalmente no conocía, midorexia. O sea, cómo detectarla, qué es mi querido Mauri, cómo estás, bienvenido. Qué gusto tenerte siempre en el programa, nos encanta. Cuéntanos, por favor, qué es la midorexia. Bueno, la verdad es que para mí es el gusto. Gracias, Mauri. A ver, planteamoslo desde la parte técnica. Es un término, un neologismo, una creación desde Middle Age, que es la edad media, y hexia, que es una condición de enfermedad o trastorno. Bueno, aquí empieza el problema, porque esto está planteado desde el 2016 por una periodista que solamente tomó estas dos frases, estas dos palabras y las unió. Pero no tiene un sustento patológico o técnico realmente. Entonces partamos de ahí. Tomás Sass decía hace muchos años, un psiquiatra reconocido, decía que nos pasamos patologizando, enfermando la vida cotidiana. No enfermemos la vida cotidiana, es parte de la historia. Y en psicología tenemos un concepto muy claro, que una mente que está, que es flexible, que es funcional, entonces se relaciona mucho mejor con los demás. Y una mente que es inflexible se queda. Y no podemos vivir haciendo de la vida cotidiana un problema. La vida cotidiana es cotidiana y no necesitamos ponerle una enfermedad. Entonces, midorexia, un término acuñado sin ningún concepto técnico. Yo quiero plantearlo desde allí. Ahora, hay otros conceptos, como por ejemplo la gerontofobia, la geroascofobia, que sí, estos términos sí tienen que ver con este temor a acercarnos a lo viejo. Esto sí. Y estas son fobias que sí ocurren, sí pasan y que nos tocan naturalmente a los seres humanos. Ahora sí, volvamos con esta otra visión. ¿Qué es lo que pasa cuando somos adultos? ¿Qué es lo que pasa en la edad actual? Es que estamos viviendo otro concepto de nuestra historia. Y cuidarnos y vernos bien y mantenernos vigente es parte necesaria de nuestra vida. Parte necesaria porque si no lo haces, al menos en este periodo de la vida, si no lo haces, si no te mantienes bien en la imagen, luego estás fuera de toda la productividad. No así en los 50, 60, 30, donde en cambio el signo de adultez significaba sabiduría, significaba madurez. Y ¿quién no quería escuchar a una persona adulta? Esto pasa todavía en los países asiáticos, donde no importa lo que tú vivas, en realidad importan tus años de experiencia. Nosotros acá, los occidentales, vivimos en cambio en el mundo de la imagen, donde si no te ves bien, si no estás funcional, si no estás en la última tendencia, entonces estás fuera en tu productividad. Así es que hemos patologizado la vida cotidiana. Y no es correcto, no funciona así. Hoy queremos vestirnos bien, queremos funcionar mejor, estamos con nuevas ideas. Y claro, cuando llegamos a este punto de esta edad media, entre los 40, 50, pues lo que queremos es vivir porque tenemos otras alternativas como para disfrutar de aquellas cosas que teníamos antes, que no podíamos acceder antes y que ahora con la edad, con el ingreso monetario, con que los hijos se han ido, quiero disfrutar. ¿Y por qué no? Esa es la pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos vivir así? Pero Mauricio, bueno, este es un tema que sí, decías que, bueno, la palabra como tal no es la midorexia, sino la gerontofobia. Gerontofobia, gerontofobia. Pero sí hay gente que realmente le tiene miedo a envejecer. Sí, creo que yo tengo, y muchas mujeres, y comentábamos, ¿este es un tema que le pasa más a las mujeres? No, en realidad se ha visto que los hombres están en una búsqueda muchísimo más rápida de decir quiero mantenerme bien, quiero mantenerme bien, quiero mantenerme vigente, pero no es un concepto de cómo visto o cómo no visto. Dicen, sí, pero es que una mujer de 40, de 50 años no debería estar así, o un hombre no debería ponerse pantalones rotos, ¿y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? Pues yo puedo vivir como yo crea, más bien tiene que ver con los estereotipos que nos formamos con estos estereotipos conservadores, de que si alguien utiliza zapato, pantalón roto, o una mujer se pone una minifalda, pues entonces no está para su época. No, no. Yo quisiera plantearles más bien un concepto que lo pone Juan Carlos Ruiz, me parece. Sí, me parece que es Juan Carlos Ruiz, que dice, en realidad la vida hay que vivirla de manera elegante. Así es. Lo elegante tiene que ver con saber elegir cuánto, cómo y dónde hacer qué. Listo, muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, como ustedes ya saben, a cuidarse para tener una linda y hermosa vejez. Vamos a darle paso a Kari. Buenardo, 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 con todo el sabor de la buena paisa. Miren, ¿no? Se le pasa por esa masita, luego una gran fritura, y miren cómo se le va dando ese toque. Tenemos un minuto para que salga esa hermosa papa, ya le van a mirar. Miren qué linda, qué linda, con mucho cuidado. ¡Ay, qué hermosa que va quedando! Y miren que hablábamos hace un rato de este tema del temor al envejecer, cómo le han dado a Luis Miguel. A propósito, confirmó el Sol de México 21 de febrero de 24 en Quito, ya. Nos fuimos todos, nos fuimos todos. Ya está. Pidas, ahora sí vamos a ver cómo queda esto ya. Última presentación, presentación final. ¡Qué rico huele, Dios mío! Madre mía, ya se viene esta maravilla. Vamos a desayunar aquí, porque no nos ayunamos. Y busquen a La Buena Paisa en las redes sociales. Ya tenemos aquí nuestras papitas. ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa está! ¡Qué hermosa, chicas, rapidísimo! ¿Cómo las pueden encontrar en redes sociales y la dirección para que los visiten? En redes sociales nos pueden encontrar como La Buena Paisa, en Instagram, en Facebook, igual como La Buena Paisa. Los pedidos pueden hacer al 099-250-4179. Ya saben, pedidos. ¡Muchísimas gracias, chicas! ¡Muchas gracias! ¡Besos, brazos! ¡Besos, brazos! ¡Besos, brazos! ¡Besos, brazos! ¡Besos! ¡Besos, brazos! ¡Besos, brazos! ¡Besos, brazos!